Nuestra edición de ADN Noticias junto a la ministra subrogante de la Mujer y Equidad de Género, Luz Vidal. ¿Cómo le va, ministra? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Agradecer este espacio que nos dan hoy día ya, todavía en el contexto de las fiestas patrias, pero ya pasando las fiestas más principales, que son 17, 18, 19, me imagino que hoy día ya la ciudadanía está más en familia, sigue en las ramadas, pero en ese contexto estamos y seguimos trabajando desde el Ministerio de la Mujer en abordar y poder llegar a la ciudadanía con la información de este flagelo que es la violencia que viven las mujeres. Ministra, justamente ese es el motivo de nuestro llamado. ¿Cuál ha sido el enfoque que ha tenido para este año y además durante la administración del presidente Gabriel Boric de evitar la violencia hacia la mujer en contextos justamente donde hay mucha reunión familiar y además donde lo hemos sabido y no es ningún secreto para nadie? Hay un desbalance entre las labores hogareñas que desempeñan los hombres versus las mujeres en cada hogar y lo cual también lamentablemente genera situaciones de conflicto que derivan en violencia hacia la mujer. Sí, sin duda el gobierno del presidente Gabriel Boric, hoy día nuestro gobierno, lo hemos focalizado en poder visualizar todas las formas de violencia que viven las mujeres y esto quedó muy graficado en la ley integral que se promulgó este año en junio de 2024, que ya a partir de esa fecha, el 14 de junio, comienza a ser ley de la República y nosotros en ese contexto dejamos y se dejó establecido cuáles son las formas de violencia que puedan vivir las mujeres. Sin duda las más graves y las que tienen mayor consecuencia para las mujeres pero también para la ciudadanía son las violencias físicas, las psicológicas, las violencias sexuales. Pero hay otras formas de violencia que también se abordan y se dejan claramente establecidas en esta ley integral que lo que busca es prevenir. Y en ese sentido, ministra, ¿esta ley integral tiene elementos diferenciadores de las leyes anteriores en términos del enfoque, de su alcance? ¿Cuál es el impacto que se espera para la erradicación de la violencia de género en Chile, ministra? Como te decía, el trabajo importante que estamos haciendo hoy día de la abordaje de las violencias que viven las mujeres en el contexto de violencias de género no hemos focalizado principalmente en la prevención. Yo creo que ahí hay un factor gatillante de cómo podemos abordar esta situación que está presente en todos los ámbitos, en todo el quehacer de la ciudadanía. Nosotros lo hemos visto también en los espacios de hoy día el mundo del trabajo con la ley CAR. No sé cómo se han incrementado las situaciones de denuncias que han habido en este contexto, pero lo que a nosotros como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género no hemos focalizado, puesto más énfasis, es en la violencia que se vive en el contexto de parejas. Esto sea en el ámbito ya una pareja establecida o también incluso en el pololeo. Y en ese contexto lo que nosotros debemos hacer es abordar la violencia en una forma preventiva. Porque cuando llegamos a atender una situación de violencia que alguna mujer haya vivido, sea esta física, sea psicológica o sea sexual, la violencia nosotros como Estado estamos llegando tarde. Y en este contexto el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, junto al Servicio Nacional de la Mujer, el Servicio Dependiente del Ministerio, hoy día la incorporación también a un trabajo más cercano desde Prodemo. Estos tres organismos, la Seremia, que estuvimos presentes en las 16 regiones del país, con más de 50 puntos de difusión, hemos hecho este trabajo de prevención de la violencia que pueden vivir las mujeres en el contexto de estas festividades. Sin duda, las violencias están presentes durante todo el año. Eso es innegable. Tenemos datos, así se demuestran, pero se incrementan muchas veces en el contexto de festividades porque el alcohol, sin duda, es un inhibidor, digamos, de estos controles que pueden estar de repente presentes y las personas terminan expresando mayor violencia cuando hay consumo de alcohol o de droga. ¿Ustedes han tenido acceso, Ministra, a alguna cifra de estos días que dé cuenta de las denuncias o algún marco en el que ustedes estén trabajando, habiendo preparado el plan para esta larga celebración de fiestas patrias? Mira, durante este contexto de fiestas nosotros tuvimos seis casos de femicidios frustrados y seis de femicidios tentados. Hay dos, además, que están hoy día en evaluación de tipificación. Lamentable todos los casos que hemos tenido, pero creo que hemos logrado también poder tomar cada vez más conciencia. La ciudadanía está haciéndose consciente de cuándo se ejerce la violencia, de qué formas se puede prevenir o llegar a una violencia más lamentable, como es la pérdida de vida de una mujer. Y en estos contextos de los puntos morados que tuvimos, más de 50 a nivel país, con los tres servicios, Cerramec, Reitero, Prodemo y las Seremías, coordinadamente, incluso en algunas regiones se nos sumó delegación, se nos sumó carabinero, y otros sectores relevantes de las regiones, pudimos hacer una difusión importante para que la ciudadanía cada vez se vaya empoderando más de cuáles son las formas de violencia. Porque muchas veces cuando hay indicios pequeños de violencia, y si lo abordamos claramente en esos momentos, podemos llegar a prevenir que exista una violencia mayor, como son los femicidios frustrados o tentados, y que lamentablemente durante estas festividades tuvimos 12 en total, hay dos más en evaluación, que son los femicidios 6 de frustrados, 6 de tentados, más dos que están en evaluación de qué tipificación tendrán. Esperamos que no llegue a la pérdida de una mujer y que podamos hacer como Estado un proceso también de reparación para estas mujeres que han vivido esta violencia. Usted nos da... La íntegra... Sí, ministra, disculpe que le interrumpa. Usted nos da una cifra bien concreta, bien cruda por lo demás, de 12 ataques divididos entre femicidio frustrado y femicidio tentado. ¿Hay personas detenidas en estos casos? Se está trabajando en distintos casos, estamos en distintos procesos, lo que sí puedo decirte es que hoy día tenemos representación como Servicio Nacional de la Mujer en la mayoría de estos casos. Y en los que no se está trabajando, porque esta es una decisión que pueden tener las mujeres o los familiares, en caso de que ellas no estén en condiciones de tomar la decisión, de otorgar o no la representación al Servicio Nacional de la Mujer o tomar una representación en forma particular. Por lo tanto, nosotros como Servicio, una vez que entre en plena vigencia la ley, nosotros no vamos a tener que esperar a que la familia o la persona afectada, en este caso mujeres, puedan otorgar la representación, sino que podremos actuar en los femicidios frustrados, en los tentados o en los femicidios consumados, podremos actuar de oficio y eso va a ser con profesionales más especializados en el área, vamos a poder tener una mayor representación y que las víctimas puedan tener un acceso a la justicia más rápido. Esperamos nosotros que estos casos, que son, como te digo, muy lamentables las cifras, no hemos tenido femicidios consumados durante este fin de semana, que es bastante largo. Significa que también estamos hoy día haciendo más conciencia a la ciudadanía, la ciudadanía está denunciando más en forma preventiva. Los femicidios tentados, nosotros, o los femicidios frustrados, podremos decir, han aumentado, pero también hay que informarse y hay que observarlo con mayor detenimiento. Tal vez estos mismos índices nos indican que hoy día estamos llegando a la ciudadanía y que la ciudadanía se está empoderando de decir esto que me está pasando es violencia y tengo que denunciar, porque nosotros, antiguamente, nuestras abuelas, nuestras madres, muchas eran agredidas, pero nunca iban a denunciar. Así es. Nunca se iba, o si se llegaba muchas veces quienes tomaban las denuncias, yo recuerdo desde, yo pertenezco a una comunidad indígena, nos tocó vivir de cerca situaciones muy graves de violencia donde las personas iban a denunciar y carabineros las enviaban de vuelta a su domicilio y le decía que esto se arreglaba muchas veces con una buena cazuela. Atienda mejor a su marido. Entonces, no se tomaba real conciencia y esos casos tal vez estaban muy, digamos, no clarificados de la real magnitud que teníamos como sociedad. Hoy día estamos tomando mucho más conciencia, las cifras están mostrando la realidad que tenemos y la responsabilidad, esto es importante, la responsabilidad que tenemos como Estado de abordar este flagelo. Esto no se soluciona solamente desde el Poder Judicial, no se soluciona solamente desde el Ministerio de la Mujer, o no se soluciona solamente desde Salud, que son los actores más importantes que pueden estar interactuando, sino que todos tenemos una responsabilidad para ver cómo abordamos este flagelo y cómo damos solución. La educación sin duda será un factor gatillante para que hoy día estos tipos de violencias, los más graves, puedan ir disminuyendo, pero también debemos abordar las otras formas de violencia. Y en ese aspecto, Ministra, es muy relevante la promulgación de este cuerpo legal que previene, sanciona y erradica la violencia contra las mujeres y que ya están trabajando la elaboración de los reglamentos necesarios para garantizar su cumplimiento, Ministra. Exactamente, esta ley, la ley 21.675, la ley integral, o la ley que previene, sanciona y erradica las formas de violencia contra la mujer, es una ley que obliga a los distintos órganos del Estado a trabajar en forma coordinada. Como tú dices, abordar planes, abordar programas, protocolos para prevenir la violencia y el caso de que ya se dé para dar una respuesta más sólida a la ciudadana que ha sufrido este flagelo. Por lo tanto, nos obliga a trabajar intersectorialmente de forma tal que las respuestas que va a obtener la ciudadanía van a ser mucho más profundas, mucho más sólidas. Queremos agradecer estos minutos aquí en ADN Noticias en este 20 de septiembre junto a la Ministra Subrogante de la Mujer, Equidad y Género.